El estado de ánimo está impresionantemente bajo de clado. O sea, la semana pasada le iban a golear a San Luis. ¿Siente usted la vibra muy negativa de este lado? Iba a ser campeón de goleo Julián Quiñones. No sé qué pasó, no pudieron. Y ahora están pensando ya en otras cosas. Primero gánenle al Cruz Azul, ¿eh? Gánenle. Me encanta cómo saludas en el programa, es lo que tienen que decir. Sí, sí. Adelante. Este es nuestro analista invitado al día de hoy. Buenas noches, papá. Buenas noches. Don Erick López, ¿cómo anda el Guadalajara? Vaya cierre del torneo de Chivas. Venga, muy bien. A ver, de la América con el que ya hayan empatados en puntos, Chivas llega con mayor cantidad de victorias. Una más. Una más. Pero la América vino aquí y paseó a las Chivas. O sea, la verdad no es un argumento. Pero no, pero no. Pero me parece más absurdo, la verdad, Príncipe, que tome solamente un partido como referencia en relación a los otros 17. Es que yo creo que la América en su funcionamiento fue más regular durante el torneo. No fue así. Aunque haya ganado un partido menos que Chivas. Bueno, y lo dijimos aquí muchas veces en la mesa. Pedro, aunque de repente hace caras como de molesto y demás. Sí, todo el tiempo. No, me molesta su terquedad, nada más. Pero a ver, Pedro, ¿es mentira o no? Hay que analizar las cosas. En América estuvieron o cuestionaron al técnico, incluso se habló de correrlo, ¿sí o no? En América, al principio del torneo, por la exigencia de América, ¿no? Tuvo un empate con Querétaro, en América empezó el torneo. A ver, si corrieron a Solari teniendo un gran año, un gran año, al Tano Ortiz le dieron un crédito más. Y hoy, esta es la exigencia de la América. Si América no es campeón, pueden correr al Tano, ¿eh? Ya estoy de acuerdo. En cambio, si Chivas no es campeón, no corren. No, Peter, pero a ver, no. Esa es la diferencia de equipos. La grandeza de equipos. Tano ya tiene más torneos que Paulo. Bueno, ya jugó dos liguillas para empezar. Exacto, exacto. Si Tano en una tercera liguilla no hace campeón al América, por eso tiene más crédito Chivas. Es su primera liguilla después de no sé cuántos años. Pero si no podemos comparar a Tano, ¿no? No se puede. Pero sean objetivos. Por supuesto que no. Sean objetivos ustedes tres. ¿Quién es más favorito del título, América o Chivas? Digan la verdad. América, pero es que no está hablando de eso. No, estamos diciendo porque desacreditas la parte de cómo llega a Guadalajara. Yo solo te digo. ¿Ah, no? Llega mayor cantidad, con mayor cantidad de victorias. No me hablen de regularidad. Una más. Para mí el que mejor está jugando de todos es el León, ¿eh? Para mí.